que estamos contentos ya estamos por aquí por ahí se encuentra doña salomé ya vamos a platicar con ellos gracias a estas personas que nos permiten llegar por aquí y pero lo único que tengo siempre voy a curar si tiene la curación y siempre la cirugía pero hasta el momento no le han dado este resultado si es benigno o maligno porque el doctor me dijo mira me dijo ojalá que no vaya a ser no vaya a ser maligno me dijo un año y medio que le había crecido como el tamaño de una mandarín así es que pero ha habido gente de buena voluntad que les han ayudado y entre las personas que han apoyado a doña salomé está el diputado por el pdc don como llama usted el apoyo a usted va yo vi un vídeo ahí la conocido me apoyó porque así dice cuando yo yo no sabía cuando él cuando corte los señores venían para acá fue una sorpresa para mí porque ellos vinieron y entonces me dijeron que en buenas y en buenas me dijeron y usted me dijeron que le pasa me dijeron que me salió un tumor acá pues nada más ayudar me dijeron bueno me ayudaron y ya cuando ellos llegaron a pues tardilla me dijo van a ir me dijo la otra semana la venimos a traer pues me vinieron a traer un así que fue un lunes parece no hombre me llevaron directo mire para allá para la san francisco me hicieron una consulta así privada 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 dios puso un milagro en el camino a mí y puso mire y gente dijo yo no esperaba señores de repente llegaron de repente llegaron ellos fueron ellos fueron como una gran ayuda verdad llegar por aquí son más que los migueleños tenemos este costumbre todos los migueleños tenemos este costumbre de mojar el pan de meter el pan en el café y todos y todos los salvadoreños yo he escuchado que la gente de oriente es la que acostumbramos que agarramos el pan y lo mojamos y yo he escuchado que los de oriente que hacemos estamos aquí en la zona oriental me espera un ratito mientras nos tomamos el café porque este yo ya no puede el teléfono bueno pues te vino a pasear es el papá de los papá de don francisco, como llame usted? francisco, igual que usted? si, igual que yo cuando no salgo con gabriel salgo con mi papá cuantos años ya tiene? yo? 72 72? yo es 51 todavía trabaja la tierra? cuando hay, cuando me buscan si yo soy arruñado, pero ahí voy sale a trabajar? si, cuando viene sentadito para la torcida y hace mil pa? no, todos los terrenitos los tienen cada quien los trabaja si, el que me busque si voy a trabajar yo cuantos hijos fueron? cuantos hijos? bueno, una hembra no está aquí él y una hembra que está a otro lado bien pocos pa? si este hipote tiene como 6 ya 6 hijos? le ha abundado le ha abundado le ha abundado le ha abundado no hombre, mucho gusto ahí estamos somos amigos de don francisco estamos visitándole yo llevando a ella del rancho trae el tortillito del pueblo otras tortillas para su casa así es que ahí se graban las bolsas ya está ya está ya está llegamos por ahí a a bañar y a bañar y a lavar ropa ya voy a lavar porque si no hay agua es que eres todo lavar la ropa a lo menos puede si esta ya me toca en la mañana me fui con ella porque ella iba allá a curación me fui con ella hoy en la avenida me viene a dejar mi papa y 3 que paso? es que mi mamá lo dejó botado y se fue a perder como si? lo dejó usted botado a los otros tengo una niña una esposa que está perdida así fue una hermana mía me la anduvo en el rancho y por qué se fue? yo andaba trabajando desde entonces y cuando vine yo a la posada le dije a mi mamá que ella salió y me dijo ya no la fue a buscar? no se volvió ni se volvió a casar? pero usted no le tocó pasar en la guerra? no yo no pero aquí pegó va? ni soldado ni guerrillero no no solo fue patrullero de la defensa civil patrullero igual que Don Martín Martín fue patrullero? patrullero dije que lo ponía a cuidar unos cercos de un abuelito por allá dije que lo ponía a cuidar como se llamaban por las boladas que hacían para defender la trinchera Don Mario Tejada él estaba en Estados Unidos él mandó 120 para ustedes vaya y compramos una hamaca porque veo que la hamaca que tiene ahí ya no si es verdad si es cierto ya no funciona? si ya no la amarramos? vaya es la primera ayuda que vamos a dejar ver vaya los 120 dólares que hizo llegar Don Mario Tejada así que saluditos para ese buen amigo allá que también de manera voluntaria y de ha querido ayudar con 120 a la familia y decidimos nosotros mostrarle esta hamaca la que vimos en el video anterior vamos a ver la podemos vaya vaya está bien ven 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 es que esta maquita quiere cambiar si esta maquita no vamos a cambiar vamos a poner una nueva a darme la Biblia a ver si estoy posteando la Biblia si esta bueno porque hay más palabras ahí es bueno es hermano es hermano es hermano es hermano esta la maquita que compramos con su ayudita es una maquita un poquito fina vale bonita 40 pesitos está bien miren y dejalo ver para que esta bonita o a donde os creen o si la quieren colocar en esta parte que tiene más espacio también que vea ella y pone la otra ahí ah ahí es que sale si miren que bonita venga para acá en grandecito ahí ustedes me dicen ahí ustedes me dicen ven ahí ustedes me dicen si lo hicimos bien pero es que esta maquita ya no ya no ya no entonces tratamos la manera de percatarnos cuando visitamos la familia como que es necesario si entonces aquí está la maquita vaya vaya está bien toquela miren si así es grande la maquita don mario tejada vaya vaya está bien en este 4 yardas está bien y lo voy a entregarte una vez Johnny si lo de don mario sobraron 80 pesos 80 ajá porque hay otra ayuda más aquí mismo mario alonso tejada gracias ahí de mi parte aquí tiene que haber 80 pesos eran 120 ajá pero la marca vale 40 ajá vean esta ropa vamos a ver se ve bien ahí yo sí tienen que haber ahí 80 80 dólares ajá aquí ahí de 20 o sí digo yo cuatro billetes de 20 sí sí muchísimas gracias oye porque es una pues sí de su bondad que usted mire que lo que hace con nosotros mire dios le va a dar su recompensa hoy muchísimas gracias oye y que señor lo bendiga donde quiera que usted esté muchas gracias por la ayuda que los manda por la maquita pues que los compró él también muchas gracias y nosotros le agradecemos mucho estamos muy agradecidos con la ayuda que usted los manda muchísimas gracias bueno así es que ya la vamos a colocar por ahí ayuda muy beneficiosa para esta gente sí estamos vaya ahí está levanta yo primero vaya vaya si no se revientan los lados si me aguanta yo aguanta está bajita ah si suavecita y aquí cabe como cuatro si si ahí cabe toda la familia y tiene cuatro yardas ahí la puede subir un poquito más vea vea un poquito más va a dormir a un gusto miren esa becita ahí cabe ahí está ahí está ahí está ¿verdad? si 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 no ya no servía no hay que reconocer si el esfuerzo el esfuerzo y el sacrificio de la gente en Estados Unidos de nuestros hermanos allá en Estados Unidos si que que van tratando de manera la manera de apoyarle si si como fruto de su trabajo si gracias a Dios que ponen la esta voluntad hay que orar por los por ellos que ellos hacen una una ayuda para uno hay que orar por los que están si los que le ayudan a uno así es claro así es hay que orar por ellos para que ellos estén bien alentados si que sigan luchando si así es así es que desde Nueva York doña maría loboa el estado de Nueva York también se comunicó conmigo que quería aportarles algo personas que vean nuestros videos la ayuda que mandó de maría son 100 dólares y me dijo que agarrara 20 pesos para que le comprara unas tortitas de pan así es pan artesanal está bien y aquí vienen unas libras de queso sabe que no es un está bien así es que aquí iba a hacer un poquito de arroz y tengo tengo tomate picado ya le daremos el queso ya todo con queso ¿no es que traía las tortillas? ya vienen las tortillas para almorzar ya es rico para el alboteo ahí están unas libras de queso se ve bonita gracias a Nia María Nia Ngoa allá en Nueva York así es que aquí vamos para acá así es que aquí tienen que haber 80 dólares ni hacer lo mismo vean así quedan para que no se les olvide que en el video queda escrito el nombre vean que hay 80 pesos ahí si allá esto no es que es otra ayuda ah otra ayuda es otra esto lo envía a Nia María son envió 100 dólares gastamos 20 en el queso mira se ve rico mira se ve rico mira grande va ay buen queso vaya bien vean ahí está las dos grositos aquí ella va a recibirlo vaya está bien vaya está bien venga por acá está bien vaya está bien está bien este que es 50 si ahí veo 60 o 30 no lo va a dar por día 20 hay veces que por los dólares que se van por 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 80 pesos si vale hasta allá en el estado de Nueva York saluditos a Nia María también a su familia a quienes se le rodean ahí Dios les multiplique por la bondad que han tenido con ayuditas con estas familias si ahí están grabando el muchacho y quieren mandar un saludo bueno muchísimas gracias a como se llama a Nia María a Nia María muchísimas gracias por la ayuda que nos hace llegar pues nosotros le agradecemos mucho pues ya que los esa ayuda nos sirve de bastante a nosotros ya que pues yo no puedo trabajar por la ceguera que tengo en mis ojos entonces y y ella pues tampoco no puede trabajar esa ayuda nos sirve de bastante y así es que muchísimas gracias le agradecemos mucho niña Rosa a Nia María a Nia María a Nia María a Nia María muy bien Francisco bueno para mí bien por todo y que Dios me los cuide esa ayuda que nos han dado que Dios me la cuide que cuide todas las familias hijos y todo muy bien muy bien buenos días y hasta entonces muy bien muy bien Francisco padre si si muchísimas gracias Nia María ay mire que estamos agradecidos mire por la ayudita que nos ha hecho mire y Dios le da multiplicará todo lo que usted hace por nosotros va que estamos enfermos y Dios va a ver la recompensa que usted va a recibir va a ganar una escala del Señor si porque por la ayuda que nos da a nosotros si por no crea que nosotros estamos enfermos no podemos trabajar si si pero muchísimas gracias hoy muy bien ay que Dios la bendiga hoy y cuide toda su su familia muchísimas gracias hoy muy bien y amén así es que con las palabras de agradecimiento de la familia nosotros nos despedimos si Dios nos permite pues ahí nos miramos al rato con otro video más gusto saludarles a todos si ahí nos vemos en otra ocasión gracias por el cafecito gracias 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 Jonathan por que me acompañó hoy y a él que Dios lo bendiga y a usted también gracias gracias así es que a quienes nos apoyaron en ver el video muchas gracias saluditos para todos gracias gracias